¡Suscríbete al canal! A Juan Villoro en el periódico Reforma. Es estupendo, escribe de maravilla. Me encanta. Y decía que los propósitos de Año Nuevo no sabe si se fundan más en ilusiones o en culpas. Oye, depende. Si voy a bajar de peso, ¿es una ilusión o es la culpa de que estoy gordo? Es la culpa. Es la culpa. Fantástico. En un tiempo la ilusión. Te lo recomiendo leerlo el día de hoy. El Año Nuevo se llama. Tengo entendido. Año Nuevo, Año Nuevo. ¿Cuáles son tus propósitos del Año Nuevo? Como mujer de la política. Como mujer de la política. Rescatar a la patria. Rescatar a la patria. Cuidar a México. ¿De manos de quién? Cuidar a México, Pepe. Todos nos hacemos en esta temporada propósitos de Año Nuevo, como tú dices, de mejorar. Por eso, pero ¿son ilusiones o son culpas? Culpas. Como dice Villoro. El propósito de permitir que llegáramos hasta este nivel, a presenciar lo que estamos viendo. Lo que comentabas hace un rato con Rafa Cardona, este insulto a la corte y todo lo que está pasando con nuestras instituciones. Entonces, yo creo que nos debemos hacer un propósito colectivo. Independientemente de filias y fobias políticas, el propósito colectivo tiene que ser cuidar a México. ¿Cómo tenemos que cuidar a México? Cuidando sus instituciones, cuidando su democracia, cuidando el que verdaderamente impere un Estado de derecho. No estás queriendo decir no voten por Morena. No estás queriendo decir voten por... Por Soche. No. ¿Qué estás queriendo decir entonces? Estoy queriendo decir que entre todos y todas los mexicanos tenemos que cuidar a nuestra patria. Y rescatarla, sí. Rescatarla de esta violencia que estamos viviendo, esta normalización de la violencia. Rescatarla de esta presencia del crimen organizado que a todos nos da miedo y nos asola. Rescatarla de este desprecio por la salud de millones de mexicanos. Rescatarla de este desprecio por la ley y por lo que representan nuestras instituciones democráticas. Entonces, tenemos que cuidar a México. No solamente cuidarnos a nosotros, cuidar hoy a nuestra familia, que es uno de los propósitos que siempre nos hacemos de Año Nuevo. Como cuidamos mejor a nuestros seres queridos, es cuidar a nuestra familia grandota, nuestra familia llamada México. Y creo que el balance, Pepe, y es muy sintomática la encuesta de ayer o anterior del financiero sobre la evaluación presidencial, que por primera vez estamos viendo cifras de 33%, por ejemplo, en capacidad para resolver los problemas. Una caída brutal. La gente está abriendo los ojos o está bien, incluso en honestidad, que ha sido uno de los principales baluartes con los que se ha vendido el presidente y el proyecto de Morena, cayó a un 50%. Es decir, la mitad de la población ya no está creyendo en lo que se está diciendo desde el púlpito presidencial. Pero no se trata entonces ahora de ir a la revancha, Pepe, porque eso es lo que a mí me preocupa muchísimo. Que el tema sea que ganen otros ahora para irnos al polo opuesto. Sino tenemos que ir justamente como propósito de cuidado a la reconciliación, al perdón, a la paz, a la necesidad de unirnos otra vez como país para que pueda relucir la grandeza que tiene México. Porque México es muy grande. Es más grande que quienes hoy nos gobiernan y nos pretenden seguir gobernando. Rosario, muchas gracias. Vaya deseos utópicos. De millones. Es que si sumamos los millones de mexicanos, si sumamos millones de manos, si sumamos millones de corazones, claro que se puede, Pepe. Por supuesto que se puede. Te lo cumplo, te lo firmo y te lo cumplo, como diría algún clásico. Un clásico que fue tu jefe, por cierto, que pasó fin de año en Punta Cana, Dominicana. Sí, lo vimos muy fotografiado. Rodeado de... De Clinton. De William Clinton y alguien más andaba por ahí, de estos exmandatarios. Sí, el que fue de Chile, ¿no? Sí, exactamente. En fin, la dejamos de ese tamaño. Gracias, Rosario, que estés muy bien. Muchas gracias. Muy buenas noches. Le voy y son las gardenias que ya van a dejar de ser flores de Nochebuena para ser plena y auténticamente gardenias. Las de Rosario Robles, ¿de quién más? Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx